La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 14 de mayo de 2020, jueves de la quinta semana del tiempo de Pascua, fiesta de San Matías Apóstol. San Matías Apóstol fue elegido por los apóstoles para ocupar el puesto de Judas como testigo de la resurrección del Señor. Así lo atestiguan los hechos de los apóstoles. Laudes Oración de la Mañana Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Himno Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Antífona del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande el que da la vida por sus amigos. Antífona Toda la creación alabia al Señor Del libro de profeta Daniel, capítulo tercero Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejército del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra, al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuando germinan la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel, bendiga al Señor Sacerdote del Señor, bendecida al Señor Siervo del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando Antífona del Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espada de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 2 Ya no sois extranjeros ni forasteros Sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios Y miembros de la familia de Dios Estáis edificados sobre el cimiento De los apóstoles y profetas Y el mismo Cristo Jesús Es la piedra angular Por él Todo el edificio queda ensamblado Y se va levantando Hasta formar un templo Consagrado al Señor Por él también vosotros Os vais integrando en la construcción Para ser morada de Dios Por el Espíritu Responsorio breve Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra Harán memorable tu nombre Señor Sobre toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra Hay aquí entre nosotros Hombres que han andado En nuestra compañía Todo el tiempo Del ministerio público De Jesús El Señor Es pues preciso Que elijamos a uno de ellos Para que junto con nosotros De testimonio de la verdad De la resurrección De la resurrección Aleluya El antífona Correspondiente Al cántico evangélico Benedictus Lucas capítulo primero Bendito sea el Señor La misericordia La misericordia que tuvo La misericordia que tuvo Con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios No visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar a los que viven En tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hay aquí entre nosotros Hombres que han andado En nuestra compañía Todo el tiempo Del ministerio público De Jesús El Señor Es pues preciso Que elijamos A uno de ellos Para que junto con nosotros De testimonio De la verdad De la resurrección Aleluya Aleluya Preces Queridos hermanos Habiendo recibido De los apóstoles La herencia De los elegidos Demos gracias A nuestro Padre Por todos sus dones Diciendo El coro De los apóstoles Te ensalza Señor Por la mesa De tu cuerpo Y de tu sangre Que nos transmitieron Los apóstoles Con la cual Nos alimentamos Y vivimos El coro De los apóstoles Te ensalza Señor El coro De los apóstoles Te ensalza Señor Por la mesa De tu palabra Que nos transmitieron Los apóstoles Con la cual Se nos comunica La luz Y el gozo El coro De los apóstoles Te ensalza Señor Por tu iglesia Santa Edificada Sobre el fundamento De los apóstoles Por la cual Nos integramos En la unidad El coro De los apóstoles Te ensalza Señor Por la purificación Del bautismo Y de la penitencia Confiada A los apóstoles Con la cual Quedamos limpios De todos Los pecados El coro De los apóstoles Te ensalza Señor Dirijámonos A Dios Nuestro Padre Con la misma oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Oh Dios Que quisiste Agregar A San Matías Al colegio De los apóstoles Concédenos Por sus ruegos Que podamos Alegrarnos De tu predilección Y ser contados Entre tus elegidos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Yo, vuestra madre Vengo a visitaros Como madre Y señora De todos los pueblos Desde 1945 A 1959 La Santísima Virgen María Se apareció En Amsterdam Holanda Al evidente Ida Piedemann El 11 de febrero De 1951 Se presentó Bajo su nuevo título Yo soy la señora María Madre De todos los pueblos El dogma Que dará al mundo La verdadera paz Los mensajes De Amsterdam Tienen un lugar Único En la historia De las apariciones Marianas Precisamente Porque en nuestra Época moderna María Viene con su nuevo Título de Señora Señora De todos los pueblos Y pide Que sea llamado El último dogma Mariano Que comprende Una triple verdad El padre Y el hijo Quieren enviar En este tiempo A María La señora De todos los pueblos Como corredentora Medianera Y abogada Cuando el dogma Sea proclamado Entonces La señora De todos los pueblos Dará La verdadera paz Al mundo La oración Para que venga El Espíritu Santo Señor Jesucristo Hijo del Padre Manda ahora Tu Espíritu Sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo Habite en el corazón De todos los pueblos Para que sean Preservados De la corrupción De las calamidades Y de la guerra Que la señora De todos los pueblos María Santísima Sea nuestra abogada Amén La Santísima Virgen Dictó con insistencia A la vidente Esta breve Y potente oración Para que se proclame A María Corredentora Cuanto antes Y de este modo El Espíritu Santo Descienda Con una nueva plenitud Como ha sido prometido Que los hombres Digan cada día Esta sencilla oración Es tan sencilla Y breve Que todos pueden recitarla En este mundo moderno Ha sido dada Para pedir Que el verdadero Espíritu Venga al mundo Que el verdadero 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 Que el verdadero